Ojalá estuviera fuera ya. Llevo esperando siete largos años. ¿Has estado aquí abajo durante siete años? Claro, por eso tienes tanta prisa ahora en salir, ¿verdad? Puedes estar segura. Desde hace siete años llevo esperando el día de mañana. Para un acontecimiento así tu cara no parece muy alegre que digamos. No estoy enfadado, estoy preocupado. Y tengo razones para estarlo. ¿Te ha cerrado alguien la salida? Sí, tiene que haber ocurrido esta noche. Lo he notado hace tan solo un rato. Y ahora no puede salir, ¿verdad? Claro, es probable que un humano haya movido una piedra. Y esta habrá caído justamente encima de mi agujero de salida. ¡Qué desgracia! Sí, sí, lo comprendo. Tiene que ser bastante molesto. Pero no creo que sea tan grave. Puedes cavar un agujero nuevo. ¿Cómo voy a cavar un agujero en una noche? Eso es imposible. No es necesario que lo hagas en una noche. Puedes seguir la obra mañana o pasado mañana. El refrán dice, Roma no se construyó en una hora. Roma no me interesa. Solo sé que debo salir de aquí enseguida. Mañana ya sería tarde. Me pico la espalda y eso significa que mis alas están creciendo. Y cuando crecen las alas hay que salir o moriré. ¿Qué? Sí, para ser una auténtica cigarra tengo que colgarme de un árbol en el exterior. ¿Lo comprendéis? Si no salgo de aquí esta noche todo se ha terminado. Tenemos que hacer algo enseguida. ¡Ay! ¡Espera, Magia! ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Hay una piedra en... ¡Ay! ¡Ay, no puedo! Dando vueltas por aquí no conseguimos nada. Hay que buscar un camino nuevo. Sí, eso es verdad. Pero yo... Podríamos cavar un agujero directamente al lado de la piedra. Nosotros saldremos afuera y cavaremos desde el otro lado. Terminaremos antes de mañana por la mañana. ¡Venga! ¡Lo intentaremos! ¡Ven! Daré unos golpecitos por fuera para que sepas dónde empezamos a cavar. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué listos son estos pequeños! ¡Ah! ¡Aquí es, Willy! ¡Willy! ¡Ay, ya estoy oyendo como cava! ¡Ven aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Aquí es! ¡Si te agachas un poquito le oirás cavar con claridad! ¡Sí! ¡Ya lo oigo! ¡Hola, hola! ¡¿Los oyes?! ¡Contesta! ¡Son ellos! ¡Me han encontrado! ¡Estoy aquí justamente debajo de vosotros! ¡Si caváis llegaréis los de hoy! ¡Estoy aquí shallowства! ¡Suscríbete al canal! Ha acabado tanto que han quedado rendidos. Bueno, tal vez tenga ocasión algún día de darle las gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!